En este mes de las juventudes es importante que todas, todos y todes sean escuchados. Es por eso que las juventudes con discapacidad se encuentran en estos espacios de representación para que sus voces sean escuchadas y abonen a una mayor participación en la creación y mejoramiento de políticas públicas para este país. Es crucial que las juventudes en toda nuestra diversidad participemos en la toma de decisiones porque nuestras perspectivas, nuestras vivencias son clave para la construcción de un futuro igualitario, justo y sostenible. La juventud también es diversa, por ello es indispensable que seamos escuchados pues representamos diferentes perspectivas, experiencias y vivencias. Es fundamental que nos involucremos y tomemos acción para garantizar soluciones inclusivas y equitativas para todos, todas y todes. Agosto, mes de las juventudes. IMJUVE